Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo pues la presentación del equipo, más bien las modificaciones que le hacemos a esta semana para el equipo, este es el equipo que usamos por lo regular en Food Champions, si se van a venir cambios empezaríamos con Gonzalo Guedes, se va a su casa sabemos que Gonzalo Guedes, como les recuerdo, lo usó en banda izquierda entra Luis Suárez Moments Luis Suárez lo voy a usar de delantero, Messi MSO Joe Félix lo voy a recorrer a banda izquierda, Hagi se queda en banda derecha ya lo probé unos partidos, 10 partidos, 15 goles, 6 asistencias me sorprende brutalmente para bien es un jugador que tiene un desdoble de pierna para rematar brutal se saca remates de donde sea, te va a rematar y de la posición más incómoda que te imagines esa es su principal virtud, el remate, es un rematador brutal da muy buenos pases, aparte me gustó bastante el pase el ritmo se puede llegar en algunas ocasiones a sentir lento pero con un cazador se compensa un poco y se siente regular, no es rápido pero cumple yo lo veo una muy buena opción como delantero honestamente y si se la recomiendo, la verdad es muy buena carta se la recomiendo sobre todo porque no hay tantos delanteros en la Santander no es mejor que Joe Félix Player of the Month pero ayuda, ayuda y es para mi después de Iñaki William, Rule Breaker y este Joe Félix Player of the Month es el tercer mejor delantero de la liga así que es una muy buena opción y bueno una vez dicho esto vamos a los partidos bueno gente, comenzamos con este primer rival que tenía Iga, Gaya, Iñaki, Williams otra liga de Santander bastante por ahí pues regular, tampoco nada del otro mundo y pues les recuerdo gente también que bueno, eso ustedes no lo saben pero yo los primeros 10 partidos los jugué con Guedes ¿por qué? porque no tenía todavía Luis Suárez son 14 partidos para hacértelo o no era algo de tiempo pero después del partido 10 ya los jugué con Suárez así que estos son el partido 11 y 12 así que pues ganábamos 2-0 bastante fácil el partido por ahí una asistencia de Luchito Suárez dominamos brutalmente como ven la posesión, todo y era nuestra victoria número 10 íbamos 10 a 1 si no mal recuerdo o 10 a 2 no, sí 10 a 2 10 a 2 o 1, algo así 10 a 2 creo y luego aquí el siguiente partido para Plata 1 nos tocó con un equiparro brutal con Ronaldo Nazari unos jugadores brutales empezamos ganando bastante sencillo este gol entre muchas paredes y luego ven este este es un increíble golazo pero increíble golazo vean el remate que saca Luis Suárez aquí esta es la principal virtud de Suárez y un remate brutal desdobla la pierna súper rápido luego el rival se iba a poner las pilas la verdad en este partido vean pues nada más corriendo con Silva ahí yo te comete un error en la salida pero luego esto de Iñaki es brutal y luego este gol aquí que se saca estas son las ventajas de tener un jugador como Ronaldo Nazari ahorita van a ver ahí defiende un poco mal se le puede haber quitado Iñaki pero aún así vean esto esa definición es brutal de Nazari y luego aquí un tiro de esquina random estos goles sí son random random pero aún así el 48 en una contra aquí con Jonathan dos Santos de revulsivo tocaba Joe Félix Joe Félix esperaba en el centro a Suárez nos frenábamos y hacíamos una finta y en el rebote le quedaba al Chucky Luzano que anotaba el 3 a 3 en el partido después minuto 58 otra vez Nazario vean lo que pasa ni siquiera entré su Nazario incluso tiró pero se cae y es penal brutal no lo atajé la verdad pues pude haberme quedado en el centro es lo más lógico pero me decidí tirar minuto 88 el rival otra oportunidad pero la robamos con Tavernier Tavernier para Firmino Firmino filtraba para el Chucky el Chucky en carrera brutal ahí vamos a hacer una finta para quitarnos a su central tocamos a Joe Félix Joe Félix otra finta de frente al arco un remate y 4 a 4 gente minuto 90 Joe Félix nos empataba el partido Suárez seguía en la cancha pero había cambiado de formación a una 4-2-2-2 para usar doble delantero que es como más me gusta Suárez y aquí fallaba el primer penal bastante random ahí no sé la fallada luego aquí el rival anotaba este tipo de cobro es para mí asegurar el penal pero no lo pude hacer más que una vez aquí le atojaba otro penal al rival y pues bueno la tanda de penales iba a ser muy reñida este partido la verdad el rival tenía un equipazo brutal y jugaba muy bien realmente es un partido complicado para hacer plata apenas para llegar a plata aquí íbamos perdiendo el rival con su Nazario obviamente Nazario le iba a colocar inatajable inatajable auténticamente aquí tenía penal con Joao lo tiré ya un poco a la suerte y lo anotábamos ahí bien el rival tenía que anotar este penal y se acababa el partido pero que pasa que se la atajamos gente se la atajamos y luego el penal extra aquí Firmino aseguramos el penal al centro y con el penal que siguiente el rival se sentenció solo gente solo se sentenció van a ver el penal el cobro pero le dio miedo le dio miedo tiró al poste y nos llevamos la victoria para plata uno no es mi mejor arranque creo que para este punto ya iba a 10 3 no 10 3 si o 2 10 2 algo así 11 perdón 11 2 11 2 11 3 algo así así que bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten en los comentarios para estar teniendo más videos no olviden en twitter que está en la descripción y en twitter que también está en la descripción y hasta la próxima de la descripción